La intención de la misa de hoy se ofrece por los miembros de la parroquia de San Gabriel y por todos los hermanos del Ministerio de Emaús que hoy concluyen su encuentro en nuestra misa. Por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del par. Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza dice que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por el camino de Emaús, un peregrino iba conmigo no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del par ¡Viene con alegría, Señor! 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 En la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por el camino de Maús, peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, sembran por tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Todos que caminan por la vida, Señor, sembran por tu paz y amor. Buenas noches, no me preocupo, no me preocupo. Y me gustó mucho con ustedes. Fue muy lindo que pasaba mi vida. Este fin de semana, hemos tenido la oportunidad de vivir una vivencia. Hemos visto verdadera vida, verdaderos milagros que hicieron a ellos, a ellos nosotros. Y yo vengo aquí a la testimonio que yo lo vi, que yo lo vi. Yo vivo en personas sin amasas, yo vivo en personas que venían con corazas, que cumplen su puesto. Esas corazas que vienen en pedazos, y como el Señor, a veces con risas, cantos y bailas, a veces con llanto. Y yo vivo en una oportunidad, y eso es su sanción, y sus cartas, a todos los ojos, y yo viví como recorres para los calabados. Y yo ven como en vidas con los almorados. Muchas gracias, un médico que lo brate, que nos mandó, y nosotros nos montamos este fin de semana. ¿Saben qué? Esta también es para todos ustedes. Yo les digo, si se pone equivocado, el que no lo ha hecho todavía, no dejen que se les vaya la ancha. Inscríbanse al próximo programa para que ustedes también puedan ver y buscar realmente este símbolo. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Eroker Bajá. Vengo de la parroquia de Nuestra Señora de las Américas. Hace algunos meses atrás, alguien de aquí fue a aquella parroquia y me invitó. Yo dibujé nada más por el instrumento para invitarme a participar de este maravilloso encuentro con Jesús. Hoy puedo decirles que esta parroquia, esta iglesia, esta comunidad, tienen unos ángeles que trabajan en el mouse. son personas muy sencillas, dan todo por Cristo, dan todo por cada uno de nosotros cuando estamos a su comunidad. En verdad, es una experiencia maravillosa. Ahora, ya soy parte de este grupo, de esta comunidad. Ya le quiero a las fuerzas de sus corazones. Estos maravillosos hermanos que me han tratado de recorrer. Vivir esta excelencia, es importante llegar acá con el creador. Prácticamente en persona, lo vives, lo sientes, lo escuchas. Ves personas que no se hablaban, que se aman. Ves personas que no se amaban, ahora se aman. Ves personas que no sentían a Jesús. Hoy. 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 Esta noche. Les está mandando esta invitación a cada uno de ustedes, que no ha tenido el valor de visitarlo en este lugar. Y si ya no hay nada. Una noche. Y no me quisiera ir. Quisiera continuar aquí, a aplicarme con mis hermanos de Moos, compartiendo con ustedes. Aplausos. 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 escuchar una voz clara, una voz convencida. El mundo necesita unos corazones que irradien el amor, corazones que irradien humildad y corazones que irradien fidelidad a su santa iglesia. Digamos con ese amor al mundo entero, ¡Jesucristo ha resucitado! 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 Hermanos, pues como decía al inicio de la misa, hay muchos motivos para estar alegres. Llegarán los momentos de tristeza, pero ahora nos toca estar alegres. Alegres, estamos alegres Hoy celebramos una fiesta muy importante en la iglesia Todos los santos No solo los santos cuyas estatuas están en los altares Aquí tenemos la de la Santísima Virgen, por allá está San José No solo los santos que la iglesia tiene en su calendario Los santos conocidos, que de hecho son nuestros intercesores Son nuestros modelos Ejemplo Ellos nos enseñan lo que no puede enseñarnos Jesús y la Virgen Santísima La Virgen María es maestra de virtudes Jesús pues es Dios Pero ellos hay algo que no nos pueden enseñar Y eso nos lo enseñan los santos ¿Qué? Que Jesús y la Virgen María nunca estuvieron en pecado No conocieron La mancha del pecado ni original Y los santos Los santos han sido unos borrachos Los santos han sido ratas Los santos han sido flojos Adictos, violentos, hasta criminales Con la pasión de la sexualidad desordenada El mismo San Agustín Hasta tuvo un hijo por allá Los santos, queridos hermanos Nos enseñan que el Evangelio Que hemos escuchado Si lo practicamos Nos da la fuerza y gracia Para vencer al pecado Para vivir en santidad La santidad es la visa Es la residencia Es la ciudadanía Para poder entrar a la patria celestial Benditos los rencorosos Los violentos Porque en el retiro Que han ido Y que los que hemos ido ya antes Yo les voy a hablar Les voy a dar esa fuerza Porque sin mí Dice Jesús Sin mí Nada podéis hacer No se preocupe Si en el retiro No lloró Y no se movió Y si no sintió No se preocupe Lo que sí se decirle Que el Señor Ya se fijó en usted Y ahí llegó No por casualidad Llegó por el poder De la oración De la iglesia Los tuvimos presentes Orando en la misa Yo personalmente Digo Señor Allá están esos hermanos Si tú no construyes el edificio En vano se están cansando Los que están coordinando Porque el que regala La conversión El arrepentimiento Lo da Dios Entonces ustedes sigan En esa actitud De búsqueda De oración Ahora que en esta fiesta Celebramos Yo espero que los santos Del cielo Cada uno Ruegue por nosotros Así que Todos los que hemos vivido El Emaús Luchemos Entonces vamos a pedir Al Señor Que nos ayude A perseverar En este llamado Y que nos ha hecho Jesucristo Ha resucitado Ha resucitado Para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!